Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo mortop games soy el doctor farlow y aquí tenemos un nuevo vídeo de marvel snap y en este caso vamos a hacer gameplays más gameplays vale del mazo este del perro de hela que os dejaré en la descripción el vídeo en el que explicamos el porqué de cada una de las cartas vale en este vídeo sólo haremos gameplays bueno vamos a ver qué tal nos va el macito vale vamos a hacer los gameplays de conquista yo creo que es un buen mazo para conquista grace apple grace atlet bueno tenemos lockjaw turno 3 turno 4 civil samurai que cancelará júbilo mazo destrucción no nos gusta nada vale nos puede salir lady ship tranquilamente que descartará death a ver podríamos total lockjaw medio júbilo medio vale nos descarta black cat ya tenemos una descartada vale de metemos este aquí aunque ya os digo lo suyo hubiera sido meter júbilo júbilo en la derecha pero bueno a priori la idea es que nos salga gela pero si no nos sale gela estamos jodidos jaja mira júbilo perfecto nos sale aquí es mejor meter júbilo porque necesitamos a gela vale tenemos un más 12 ahí vale no nos ha salido gela nos puede salir ahora porque tenemos al blockchow entonces podemos meter esto aquí y esto aquí vamos a ver si tenemos en el mazo una vamos a hacer es nada pero ya no demasiado tarde que mala suerte con su nula lo bestia mira incluso incluso casi ganamos la ubicación con 46 mala suerte bueno mala suerte es muy rng pero aquí no se hubiera salido de infinado ya está vale que lástima eh tiene a nul no nos va muy bien contra nul pero bueno no vamos a soltarla a priori tenemos un buen combo ¿vale? ¿por qué? porque en el turno 3 soltamos lady ship descartamos muerte tenemos a blade en la mano para descartar un infinite out si hace falta o un magneto a la derecha vale ahora lo que está claro que aquí tenía que haber jugado en medio para que no me dieran la roca no tenemos a a gela ¿vale? entonces nos queda el combo de jubilee bueno eso es bueno pero tendrá sanchi vale pues yo creo que es mejor descartar a magneto vale y en el turno 5 en el turno 5 tratar de tratar de de meter a jubilos y no nos ha salido gela vamos a ver vale nos ha salido lockchau mal asunto eeeh nos arriesgamos todo ¿vale? a que con jubilo encima de lockchau nos salga gela ¿cuánto nos queda de mazo? es que vamos a probarlo ya chicos vamos a probarlo ya vale uff su null lo pondrá a la izquierda porque me ganará seguro vale entonces tiene que meter a null nosotros tenemos a américa chávez que si mete a null aquí a ver estamos ganando estas ubicaciones ¿vale? un null a no ser que tenga que tenga el de destruir a venom y que lo meta en todas partes ¿vale? no se yo si lo tiene muy fácil entonces eeeh lástima de no poder poner lockchau y algo más pero bueno vamos a arriesgarnos y a meter esto aquí y que sea lo que Dios quiera vale al estar ganando las tres ubicaciones pensar que que con solo el null ¿vale? es difícil es difícil además también aquí si tenía dos cartas no sé si tenía no me acuerdo como se llama es el que es un coste 6-0 que te peta a venom y el venom se va a las otras ubicaciones es que yo para los nombres soy muy malo tengo el cerebro spongiforme que lo sepáis no se pueden destruir las cartas aquí bien continuo se duplican perfecto para su null ¿vale? entonces la idea no sería no meter muchas cartas aquí pero bueno si vamos ganando le obligamos también a meter el null aquí más 5 de energía este turno vale ok más 5 de energía este turno no hemos jugado antes entonces lo suyo ¿vale? lo suyo es meter directamente a este aquí ¿vale? o buscarnos la vida con un 3 5 5 ya tenemos las 3 cartas tochas en la mano ¿vale? pero nos puede salir Gela y si nos sale Gela estamos jodidos ¿vale? pero nos vamos a arriesgar ¿vale? nos vamos a arriesgar porque en el turno 4 podemos meter a júbilo en medio aquí nos metería a null en principio bueno nos jode a death no pasa nada si pasa porque nos ayuda si el si el pero bueno la idea que no nos salga ahora Gela vale una América Chávez nos hubiera gustado que nos saliera algo de de esto pero bueno vale entonces vamos a meter esto aquí no hemos descartado nada ojo que no hemos descartado nada y nuestra única forma de encontrar a Gela es con esto ¿vale? entonces no podemos arriesgarnos tenemos que usar esto aquí aceptar el snap ¿vale? a ver si nos sale algo de descartar cartas grandes porque si no estamos jodidos ya os digo ¿se ha todo descartado Black Cat? puede ser Black Cat la única cosa nos podría salir pensad que hay muchas oportunidades que nos salga Gela vale DC descartamos al de coste 12 ¿vale? y ahora si nos sale Gela pues tampoco está vale bueno descartamos su Venom descartar a Venom es una putada descartarle a Venom es una putada que lo sepáis Venom para mi es una de las cartas mejores que tiene vale tenemos Gela ¿vale? y no podemos soltar nada más pues nada pues tenemos Gela le meteríamos en la derecha que Gela también se puede acabar metiendo un Lockjaw si hace falta ¿sabes? o tenemos un Infinite Out ¿qué hacemos? pues meter un Gela ¿algo más a la izquierda? nada no bien 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 Grace Apple es que hemos descartado poco ¿vale? hemos descartado poco pero bueno al final mirad nos ha ido bien ¿vale? nos ha salido América Chávez aquí vale empezamos bien bueno a ver que nos dan ahora a la derecha ¡oh! ya no podemos soltar a este bueno vamos a ver que nos dan el turno 3 vale y yo prefiero en lugar de arriesgarme a ver lo suyo sería soltar esto y que no nos que suelte a Magneto ¿vale? pero va a ser complicado porque yo ya me las sé todas y nada vamos a vamos a soltar esto aquí soltamos a Infinite Out a tener a Gela en la mano no nos arriesgamos Silver Samurai sí, 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 sí sí, sí sí, sí, sí sí, sí vamos a soltarla aquí vale júbilo y dale jude vale vale pues vamos a soltar un Lockjaw aquí muerte hemos descartado muerte no a Infinite Out ahora no sé lo que hemos descartado será difícil ganarle ahí es difícil ganarle ahí para que nos salga el de 20 bueno tenemos Gela que nos puede meter algo aquí a ver lo suyo sería un Magneto vale aquí y entonces pero claro necesitamos a Gela porque hostia es que este Venom metiéndolo en un sitio donde quedamos pero bueno vamos a intentarlo chicos ya está vamos a meter a Gela aquí mete un Nula ahí me salta júbilo ahí nada mal mal era difícil esta era dificililla esta venga va que saca una de esas que tenga menor poder hostia este tiene una carta que le da menos 3 vamos a ver oh no 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 vamos a saber si la des esto nos va fatal porque esta ubicación nos va fatal o sea si haces nada me retiro hostia eh tengo que soltar algo joder macho podemos copiar su Nula con White Queen vale a ver que es coste más alto Galactus esta ubicación nos va fatal nos va fatal vamos a ver que le nos va fatal vale White Tiger mejor que júbilo si saca un Venom tocho con Magneto se lo movemos aquí eh ojo eh si saca un Venom tocho con Magneto se lo movemos ahí a ver si me saque algo tocho aquí bueno una muerte vale no ha usado a Venom vale eh tiene la no tengo yo la Prío eso es malo porque si no tuviera la Prío vale si no tuviera la Prío va a jugar un Null vale entonces si hubiera un Venom en el juego tocho como en la partida anterior se lo meto aquí y ya está él va a soltar la carta de coste 1 aquí estoy seguro vale va a soltar la carta de coste 1 aquí bueno pero si la suelta no tiene no puede meter a Null vamos a soltar esto no sé qué va a hacer bien 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 tenía la carta esa al de Hood creo que era vale de menos 3 pero bueno pues nada chicos hemos conseguido avanzar en la conquista vale nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre y hasta luego y 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 ¡Gracias!